La Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresas de Colombia abrió oficina en el municipio de Sonzón para brindar atención a sus usuarios. Hacemos una primera pausa en Sonzón TV Noticias. Al regreso, espere más información local y regional. Con la apertura de esta oficina de atención, la cooperativa cuenta ya con 32 sedes a nivel nacional. Muchísimas gracias a todo el municipio de Sonzón, si esta es la forma de vernos. Los invito a que conozcan a Microempresas de Colombia. Nosotros estamos desde el 2007 en Sonzón. Tenemos corresponsal, fue el primer corresponsal abierto desde la institución. Hoy tenemos 101 y el de Sonzón fue el primero. Tenemos 31 oficinas y la de Sonzón fue la última de este año. No queríamos cerrar 2019 sin tener la oficina de Sonzón. Se abre porque la acogida de la gente es mucho. Al día de hoy tenemos en Sonzón 2.000 beneficiarios de crédito y 2.500 de ahorro. La gente de Sonzón tiene muy claro el contexto del ahorro. Entonces es para nosotros muy importante. En Sonzón hemos trabajado porque hemos ayudado mucho en el empoderamiento de las mujeres. Eso no quiere decir que no trabajemos con los hombres, sino que tenemos un proyecto especial desde el 2012 que nos acompaña todo este proceso, acompañando en unos procesos especiales de generación de ingresos para las mujeres. Tenemos más o menos beneficiarias de este proyecto 3.500 mujeres. Ya con Sonzón sigue el proyecto, la tercera fase sigue el proyecto y coge todos los municipios calientes, como ustedes lo llaman. Todo lo que es Magdalena Medio vamos a tener tres corregimientos que vamos a trabajar. La gente, los asociados ya ameritan que tengan una oficina. Cuando ya son 2.000 personas que están afiliadas, yo creo que debe ser ya un sitio que los reconozca y que tenga un sentido de pertenencia para ellos. Con la apertura en Sonzón de esta oficina, Microempresas de Colombia pretende prestar una atención más allegada a sus cerca de 2.000 usuarios y a los futuros que deseen apostarle a esta alternativa de ahorro y crédito.